Corte informativo Notimex Por primera vez en la historia del país se alcanzó la cifra de un millón de empleos generados durante un año, con lo que se suman 2.600.000 empleos en cuatro años de la presente administración, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. El nombramiento del petrolero Tex Tillerson como próximo secretario de Estado generó reacciones encontradas, que hicieron anticipar un contencioso proceso de confirmación en el Senado cuando el presidente electo Donald Trump turna al Congreso su nominación formal. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que la próxima semana arribará a Tabasco un grupo de la Gendarmería, particularmente para el Grupo del Centro, a fin de reforzar por un periodo de tiempo las acciones de seguridad. El Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, a fin de permitir en el país el uso medicinal y científico de la marihuana. La cantante de origen estadounidense Betsy Beccanins, conocida como la reina del blues, falleció de manera sorpresiva en su casa, al parecer a causa de un paro cardíaco, confirmó su vocera Angélica Ruiz. De manera unánime, el mexicano Mauricio Sulaiman fue reelecto como presidente del Consejo Mundial de Boxeo por los próximos cuatro años. Ana Gabriela Guevara, senadora del Partido del Trabajo, urgió a frenar la violencia en contra de las mujeres en el país, luego de la agresión que sufrió por parte de cuatro individuos en la carretera México-Toluca.